¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siento el barco, no siento el barco que se perdió Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación Pobres muchachos, pobres pedazos del corazón Y la malvada, y la malvada se los tragó ¿Dónde está mi barco? Que ya se perdió, que ya se perdió La culpa la tiene el Señor Capitán Que se emborrachó Salió de Jamaica, cargado de rojo Cargado de rojo, pisando las velas, junto a Nueva York No siento el barco, no siento el barco que se perdió Siento el barco que se perdió Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación Pobres muchachos, pobres pedazos del corazón Y la malvada, y la malvada se los tragó Qué bonito es verlos cantar a ellos, es cantarle a la vida Y cómo a través de estas canciones recordamos esos momentos Esos episodios de la vida que hemos compartido con otras personas Que nos recuerdan momentos de soledad Pero que siempre nos llevan a esos momentos de la vida Donde la hemos amado y donde hemos deseado profundamente vivirla Y pues con esta canción del barco también quiero decir Que pienso en que la vida es un barco que siempre nos tiene en constante movimiento Otras veces la marea está tan tranquila Que nos sentimos en un viaje muy seguro, muy pasivo Pero eso hace parte de esta experiencia de vivirla Así que sin miedo hay que disfrutar Y aprender de cada circunstancia que vivamos Como también nos encanta saludarlos en la pantalla de Telemedellín Porque sabemos que ustedes están sentados ahí En esa zona preferencial de sus hogares En su habitación, en la sala de su casa Disfrutando de este espacio que llega con muchísimo cariño Hasta el corazón de ustedes Para que no solamente disfrutemos de estas canciones Sino también para que aprendamos de muchísimos temas Que sé que a ustedes hay veces les rondan en la cabecita Y que quieren entender muchísimo más O que hay veces solamente necesitan escuchar una palabra de aliento Y saber que todos en algún momento nos sentimos afligidos Ante determinada situación El tema del día de hoy lo vamos a tratar con Estefanía Vargas Ella es psicóloga y vamos a hablar acerca de ese temor a la muerte ¿Les ha pasado? ¿Lo han sentido? Pues yo creo que no son los únicos Así que entre juntos, bueno mejor juntos, entre todos Vamos a tratar este tema para que podamos entenderlo un poquito mejor Estefan, me encanta saludarte, ¿cómo estás? Y bienvenida a Entendiendo a mi Abue Hola, muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar el día de hoy acá con todos ustedes Y hablar de este tema que a todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas Sentir temor hacia la muerte es un miedo o una emoción que siempre nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas Pasamos por una etapa evolutiva que empieza desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor Existen ciertos grados de conciencia cuando llegamos a la vejez Porque obviamente sabemos que estamos en un paso final a nuestras vidas Y que es imposible controlar que se dé la muerte Obviamente esto es acompañado de muchas angustias Pero también hay formas adaptables para que cuando se presente esta experiencia Sea una forma tranquila y adaptable Tanto para la persona que se va o el ser que se va Y para el contexto familiar o social donde esta persona vivenciaba o experimentaba su vida Además es que este fue un tema muy perraco porque es lo más seguro que tenemos Yo creo que la única certeza clara que hay en la vida es que vamos a morir El tema de la muerte pero nunca nos enseñaron a trabajar en ella Y siempre lo vemos con muchísimo temor Sí, yo creo que es muy importante comprender que hay que hacer un proceso de conciencia Como se hace con la vida Tú te levantas todos los días y sabes qué vas a hacer, ¿cierto? Y tienes proyectado a futuro qué quieres lograr Pero dentro de esa proyección no ves la muerte Frente a esa proyección no haces consciente que puede llegar la muerte ¿Por qué? Porque crecimos en una sociedad o tenemos un contexto cultural donde la muerte es tabú Donde hablar de la muerte es doloroso, genera miedo, genera incomodidad La pregunta es ¿por qué no genera incomodidad la muerte? Sabiendo que hace parte del proceso evolutivo y hace parte de la vida Tanto la muerte como la vida están en un mismo camino y nos vamos a encontrar con ella No sabemos a qué edad, pero en la vejez nuestros abuelos tienden a acercarse más a esta experiencia Y inician un proceso también de cierres Empiezan a perder hijos, familiares, padres Están más cercanos a esas pérdidas También sus capacidades físicas se van perdiendo, aparece la enfermedad Entonces hay unas vivencias que los acerca más a esa experiencia de morir Y dentro de ella hay significados individuales Y también significados sociales Que hacen que yo sea una persona adaptativa ante la muerte O una persona desadaptativa ante la muerte Me has dicho cosas muy importantes Y quiero empezar por esta Y es donde ahorita, sobre todo en este tiempo Que afrontamos una pandemia Que vimos partir tanta gente Que no solamente tocó personas mayores Sino personas de todas las edades Y ellos, esas personas mayores que tenemos en casa Vieron partir a muchos de sus familiares Que creo que incluso ese tema de la muerte Deber partir Les puede dar más duro que incluso pensar en su misma muerte ¿Cómo afrontar este tema con ellos? Cuando son ellos Además porque ellos tienen una frase Cuando alguien más joven en casa muere Es que ellos me tenían que ver morir a mí Y no yo a ellos ¿Cómo afrontar también ese momento de dolor? Donde ellos tienen que ver Que otras personas han partido Cuando quizá de esa muerte no se esperaba Aunque en este juego de la vida Es inminente que pase, ¿cierto? Pero ¿cómo afrontar ese momento, Estefanía? Hay un proceso de afrontamiento del duelo Y es a cualquier edad No solamente siendo un adulto mayor Yo creo que a todos nos da mucha dificultad La pérdida de un ser querido O de una persona cercana Y no existe una forma No existe una forma de decir No voy a sentir dolor No voy a sufrir por la pérdida Yo creo que el primer paso de afrontamiento Es aceptar que esa persona ha muerto Asimilar la pérdida Como algo de la vivencia del ser humano Hay muertes que no nos permiten despedirnos Hay muertes que son inmediatas Y no tenemos la oportunidad de decirle al otro Un hasta luego O hacer un cierre con ese ser humano Entonces ahí es donde hay más dificultad Porque nos quedamos Si yo hubiera hecho esto El arrepentimiento Aparecen los sentimientos de frustración El duelo tiene ciertas fases Y es normal vivirlas Van a haber momentos de sufrimiento De tristeza De negación De evitación Y que hacen parte De una vivencia normal Y adaptable Ante la experiencia de la pérdida Pero que sucede O cual es la línea delgada Cuando se vuelve algo patológico Cuando el duelo se convierte en algo patológico Es cuando nos quedamos Y no permitimos avanzar esa experiencia Cuando nos quedamos todo el tiempo Guardando la foto Y lamentándonos Cuando nos culpabilizamos todo el tiempo Cuando nuestra calidad de vida desmejora También porque no seguimos nuestras vidas Porque también morimos con el otro Hay una cosa también muy importante Que la planteaba ahorita Y es que justamente Si usted llega a la pantalla de Telemedina A esta hora Estamos hablando del miedo a la muerte Sobre todo En las personas mayores Y ahorita Estefanía Quiero que hablemos De ese otro lado de la jugada Cuando ya es esa persona mayor La que ha tenido ese proceso evolutivo La que tiene ese grado de conciencia Aún mucho más alta Por todo lo que ha vivido A lo largo de la vida Que sabe que se va acercando Ese momento De partir Ese momento De morir Ese momento lindo Como lo llaman Los más pequeños de casa De ir al cielo ¿Cómo hacer como familia Cuando ellos ya son tan conscientes Y todo el tiempo Incluso hasta ya Dicen Cómo se están imaginando las cosas Yo quiero No quiero que me cremen Yo quiero que mejor me entierren Ya preparé estas cosas Ya dejé todo organizado Ese momento también es muy difícil Para uno como familiar Que uno no tenga ese grado Tan teso de conciencia como ellos Y ellos todo el tiempo Están hablando de ese tema Ese es un ejercicio Y ahorita lo planteabas Digamos que efectivo Para ser muy cercano Este tema Como debería de ser Hablar acerca de él Sin tabúes Hablarlo Yo creo que la mejor forma Es hablar sobre la muerte Que quiero El día de mi muerte Como me la imagino También es muy importante No solamente comprender Que llegar a la vejez Genera una conciencia De la muerte Yo creo que todos los seres humanos Deberíamos de acercarnos más A la vivencia de la muerte Porque eso nos permitiría también Tener un sentido de vida Nos permitiría también preguntarnos Bueno, ¿y cuál fue mi sentido de vida? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? ¿El para qué? Empezar a comprender la vida Creo que es muy importante En la medida en que yo pueda aceptar Y comprender la vida Voy a permitirme comprender Y aceptar la muerte ¿A qué me refiero? No va a ser fácil Para nosotros Despedir a nuestros abuelos Nunca va a ser fácil Despedir al ser amado O el ser querido Por así decirlo Pero existe un proceso adaptable Y es la aceptación Yo creo que llegar al punto De aceptación De que el otro se va Es un proceso En el cual podemos Estar más tranquilos Con esa idea Naturalizando la muerte Pues entonces Como familia Hay que hablarlo Volver un tema más natural Por el momento Abracen y besen mucho A sus familiares Para que cuando tengan que irse Pues no nos queden Ninguna clase de remordimiento Estefanía Gracias por habernos acompañado A usted Muchas gracias por invitarme Estás viendo Entendiendo a mi abue Con estos paisajes Que les regalamos Con historias Con personajes Y por supuesto Con ustedes Como nuestros cómplices Terminamos este programa De hoy De Entendiendo a mi abue Pero con música Así que terminamos Con esta canción Agachate el sombrerito En la pantalla de Telemedellín Con nuestros amigos Los viejos Los queremos mucho Cuídense Agachate el sombrerito Agachate el sombrerito Y por debajo Que me voy a morir Que me voy a morir Que me voy a morir Que me muero de amor Que me muero de amor Que me voy a morir Que me muero de amor 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 Que me muero de amor